Gracias, buenos días, ya estamos como cada jueves en la sección de belleza y nos acompaña Zaham. Buenos días. Buenos días, Helenita. Gracias. Hoy vamos a hablar de los hombres que se tiñen el cabello. Así es. Los que se quieren tiñir el cabello. Los más de 40, los 50. O sea, que lo que quieren es taparse las canas. Lo que quieren es taparse las canas. Y lo hacen escondidos. Pues no escondidos, pero llega un momento en que el varón o el caballero que no se ha tenido nunca el cabello, de repente se va al espejo y dice, chispas, no me gustan las canas, quiero un cambio, ya se me ve canoso el cabello, el si tiene bigote, imagínate, o barba doble, bigote, barba y el cabello que ya es canoso. A lo mejor ya se fastidió de verse así y quiere algún cambio, pero no sabe qué cambio y piensa que teñice la barba o el cabello. Es una grandiosa idea. Tengo un amigo que se teñó la barba y le quedaron los labios del doble tamaño. Entonces, le resaltó el labio. Andaba con el cabello, ajá, la barba, así. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, es que. O sea, porque no pruebas si eres alérgico o no o algo. Pues déjate de ser alérgico. Bueno, sí, hay en las cajitas que te venden. Tienes que hacerte, te dice, te advierte que tienes, te tienes que hacer un test de de alergia. Entonces, ya te lo pones en acá el de la piel, si te causa reacción, pues ya no te lo pones o ya depende si te lo quieres poner, ya sabes que te va a causar una una reacción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a esas personas que quieren tenirse el cabello? Si tenemos el 40 por ciento cana, o sea, que nada más se nos ven unas canitas, pero lo demás es de nuestro color natural, pues sí pudieras tenírtelo de un color parecido al tuyo. ¿Por qué? Porque cuando crezca tu cabello, como no es tan blanco el cabello al momento de crecer, pues de todas maneras se va a seguir perdiendo la cana, ¿no? Y el crecimiento. Pero para las personas que sí tienen más del 50, 70 por ciento cano, ¿ok? Pues no les aconsejo tener ese cabello, al menos que te lo vayas a tener para esa ocasión y apenas tengas un centímetro de crecimiento. Menos. Pues menos, porque se ve así. Y hasta se ve como calvo. Ajá, enseguida se ve con la a contraluz, enseguida ven, este muchacho o este señor se pintó el cabello o la barba o el bigote. Yo no sé por qué hay muchos valores que se pintan el pelo que les queda como un color. ¿Opaco? Como un naranja ahí. Oxidado. Muy extraño. Ajá. ¿Por qué? Porque la cana es blanca, ¿ok? Y no cualquier tinte te va a hacer, o sea, la cana carece de pigmentación y la primera pigmentación de la cana es naranja, o sea, naranja rojizo. Andale, andan con el cabello como si fuera una zanahoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier tinte, o sea, si te pones un castaño, vamos a poner un castaño, pues lo que trae el castaño pues es un reflejo dorado. Entonces, la cana va a agarrar solo el reflejo y te va a botar rápido el color porque la cana está escaso, porque no hay una correcta aplicación, porque primero hay que pigmentar la cana con un tono naranja, que son especiales, y luego aplicar lo que es el tinte, ¿ok? Si me explico, primero pigmentar y ya luego poner la cana. Pero, este, digo, ahorita vamos a hablar de las personas que van al súper y compran su cajita. Esas personas que van al súper y compran su cajita, si se van a tenir el cabello, guarden su numerito del primer tinte que se compraron, porque luego cuando quieren hacerse el retoque, no se acuerdan, agarran otro y ya empezamos empezamos con los colorines y se ve, o sea, si de por sí se ve y se nota que se tiñeron el cabello. Si tienen tres colores, muchísimo más. O sea, no, 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 de verdad, guárdenlo así en su carterita o apúntenlo por todos lados de cuál color es el que es el que adquirieron en donde lo fueron a comprar para que sigan con sus con sus retoques. Pero, el consejo que yo les doy a esas personas que son setenta por ciento canas, que no se tiñan el cabello, al menos que sí sean esclavos de estarse retocando el cabello cada quince días, porque cada quince días sale la canita y como dice Elena, se ve a contraluz que se ve la cana y se les ve como la diadema de canas. Ahorita hay champús que traen pigmentación de color café negro y creo que marrón, si no me equivoco. Creo que hay esos tres tonos ahorita en nuestras, las tiendas departamentales y probar con eso. No quiere decir que te lo vas a poner y enseguida te va a quedar tu pelo de ese color. Es constante, estarte lavando el cabello y estarlo pigmentando. Igual venden unos, como unos liquiditos, como los que usamos. Te lo lees. Ajá. Sí, de una marca. De spray. De spray, que esos no los pudiéramos, no los pudiéramos poner y nos sacan del apuro, que mayormente cuando tenemos un evento o algo así, pues es cuando queremos, pues lucir bien. Pero hacemos un desastre, teñiéndonos el cabello y ya luego para quitarlo, pues nada más rapado. Y ya luego te vuelves dependiente de ahora. Igual esas personas que se tiñen la barba y el bigote por sí solas. De verdad, el tinte, cualquier tinte mancha, sí se van a teñir en la barba. Pónganse algún protector porque ustedes los caballeros piensan que como en el comercial, se lo ponen, te lo lavas y ya que no es la piel, la mancha. Entonces, imagínate, si tienes un evento, o sea, ya cómo vas a ir. No hay que lo quites, o sea, sí va a disminuir, pero de todas maneras la piel absorbe y se va a ver la sombra. Pónganse algún protector y tengan mucho cuidado al tener el bigote y la barba porque da mucho trabajo eliminar lo que son las manchas en la piel. Yo les voy a dar un mejor consejo, vayan con un especialista, busquen un barbero que se los haga. Sí, claro. Va a ser más barato y menos riesgoso. No, sí, pero hay quienes, digo, las personas que no, que no más no, no van y y quieren ya se lo quieren hacer. Pero el peligro, imagínate que quedes todo manchado. Pues eso los estamos diciendo, que se cuiden, que no lo hagan así. Vayan con un barbero, inviertan. Que no, que lo, sí, lo mejor. Es su cara. Lo mejor es que vayan con un especialista o un barbero porque ahorita ya los barberos tiñen, te hacen y te dejan así. Sí. Súper bien y ya ellos ya, ya no te tienes por qué preocupar de estar anotando por todos lados el numerito de tu tinte. Ya ellos ya saben cuál es el tinte que te van a poner. Nada más es cuestión de juntar tus dinerita y cada mes sacar tu cito, cada quince días sacar tu cita para ir a que te retoquen las canitas y te veas así al cien. Gracias, Elcita. De nada. Vamos a pausa, tenemos más cips y noticias más temprano.